Una retroexcavadora cayó este jueves desde los patios del ferrocarril al cauce del arroyo Topo Chico en los límites de Monterrey y San Nicolás. En el accidente, el operador resultó herido y fue sacado del arroyo por elementos de protección civil. El percance se reportó alrededor de la 1.40 de la tarde en Fidel Velázquez y Copán, a la altura del fraccionamiento Kennedy. Presuntamente, el operador se encontraba realizando trabajos al interior del patio y cruzó por esta zona donde se ubicaban unos durmientes de madera que se dieron ante el peso de la máquina y provocaron la caída. Aunque el incidente se presentó sobre el cauce, las maniobras para rescatar al lesionado provocaron el cierre de uno de los carriles de Fidel Velázquez al sur, lo que complicó la vialidad en la zona.